Música Fotos de Winda Oye que tranquilito está el programa hoy Hay muchas sensaciones que tú has dejado así con tu música Oye y vimos fotos con Gustavo Gustavo Pierral que no podemos dejar de enviarle un saludo aquí Además felicitarlo por su labor artística Locutor de mucha trayectoria, personalidad de la radio en Venezuela Y además bueno, es el papá de Winda Oye te ha ayudado familiarmente Esas fotos que lindas, ¿de dónde las sacaron? Ah, eso yo creo que la panchita en el equipo de producción Mira, pero ese apoyo de la familia siempre fue importante Especialmente de tu papá Mi padre es una persona muy importante en todos los aspectos de mi vida No solamente en el plano artístico Ha sido una persona que ha influido bastante Al igual que mi mamá Yo creo que el talento es importante Y es importante tener un buen equipo Es importante tener fe Tener, este... Nunca perder esa fe Pues de que las cosas se van a dar porque es difícil La industria Pero lo más importante de todos Es la familia Y cuando uno está bien Y cuando uno tiene una buena base Uno puede afrontar cualquier cosa Y yo le doy gracias a mi papá Por haberme dado esta base Además te apoyó desde que empezaste en esto, ¿no? Sí Desde siempre No se sorprendió Que voy a ser cantante Papá, ¿cómo? Siempre estoy apoyando No, yo sabía, de hecho Desde los 5 o 6 años Ya le estaba con la cámara tomándome fotos Te regalaron una guitarra así De regalo de cumpleaños de pequeñita ¿Alguna vez? Mira, tú sabes que lo de la música empezó hace 4 años Ajá Yo empecé en realidad en las tablas Pero como actriz Y como bailarina ¿Ah, sí? Sí, toda la vida Esto comenzó hace 4 años Y fue porque me enamoré muchísimo Estaba en clases de guitarra Y un día mi profesor me dijo Oye, ¿por qué no me pones letra a esta canción que yo tengo? Y claro, como estaba inspirada y estaba enamorada Claro, claro, imagínate Entonces Las musas estaban allí rodeándote, ¿no? Y entonces le puse letra Y se la regalé como regalo de cumpleaños Entonces todo el mundo así como que ¡Wow! Pero si tú cantas bien y escribes bien La canción se llama Huella Y mi disco se llama Huella Y esa fue la primera canción que yo compuse Ahora tengo más de 50 Y ahí nació todo Bueno, ya él no está Pero está el disco Vamos a poner llamadas del público Ana Carmen Que también es actriz Es modelo Y está enamorada Pues Tiene por aquí ya la llamada Y el teléfono Porque además del teléfono La mensajería Tenemos regalo hoy, ¿no? Hoy tenemos regalo Como siempre Y tremendo regalo, Tony Bueno, los invito una vez más A que llamen Se comuniquen con nosotros A través del 451-6762-406-4539 O por nuestra mensajería de texto Enviando la palabra Entre, espacio, su comentario Al 945 Y que esto tiene un costo De mil bolívares fuertes Más básicos, más IVA Y miren lo que tengo aquí para ustedes Así que, ¿qué esperan? El CD de Windows Espera por ustedes Así que llaman Y les invito Para que se ganen El día de hoy Este CD Así es De Windows Autografiado Autografiado Un bolíva fuerte Cuidado Humilde antes Vamos con la llamada Buenas tardes Paragüinda Adelante ¿Viste que el loco siempre llama? El loco ¿Tú crees que está entonado? No No, ¿verdad? No mucho Bienvenido Omar Langay ¿Cómo estás? Muchas gracias Un saludo el corazón Para darle pensamiento Para ti hermano Para Agüita Déjame decirte Que yo cuando Sintonicé el programa No creía que era ella Yo creía que era la de Terminator Lita Hamilton Ay, ya lo han dicho tanto Oye, mire Omar está en todo Es parandulero Pero total Me lo dice bastante ¿Sí? ¿Te lo han dicho ya? Sí, muchísimo Muchísimo me lo dicen Y... Espera, y como ha sido actriz Claro De repente en Hollywood Te llaman por allí Ojalá Mira, Omar Dale una pregunta Por favor Dale Primero quiero decirle Que yo soy mi admirador De tu padre Gustavo Pirral Cuando yo era adolescente Él era de mis yocci favoritos Ay, qué bello Gracias Yo soy admirador de él Al igual que Jesús Leandro Y Plácido Garrido Ah, wow Él era mi locutor favorito En aquella época Sí Tu padre Era mi locutor favorito Porque me gusta Su estilo Su voz Es un gran locutor para mí Es uno de los mejores del país Y en cuanto a ti Te felicito por tu talento También Otra cosa Quiero agregar que Y esa mami rookie Esa es esta, ¿verdad? Hola, preciosa Hola, mi amor Hello, baby Hello How are you? Fine, fine Oye, ese inglés tuyo Omar está finísimo Sí Bueno, para que tú veas, ¿no? Cómo no, déjame decirte Que nos enriquecemos Aquí en el programa Déjame decirte Que el mami rookie Está como le da la gana Dios mío Me voy a poner roja, Tony Te voy preciosa Me declaro tu admirador Number one Gracias Pero bueno, él le dice eso A todas No te preocupes Sí, yo me imagino Todas que han pasado por esa silla O también por esta Le dice lo mismo Sí, yo me imagino Pero igual, gracias Es un chico muy fácil Gracias, Omar Gracias 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 por llamar Gracias Huellas en mi alma Sin tu amor no valgo nada Soy feliz con tu sonrisa El milagro es mi fía Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Oh no, 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 no Oh no, 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 no